El día de hoy te voy a enseñar a cómo rutear el Samsung Galaxy S8 Plus en la versión más reciente. Lo primero que debemos hacer, ya saben, es irnos al apartado de lo que sería configuración. Dentro de configuración vas a pegar hasta abajo, darle en acerca del teléfono, información de software y el número de compilación le vamos a dar de 7 a 9 veces hasta que nos salga que ya somos un desarrollador. Se pueden dar cuenta que ya nos salió una nueva opción, que es la opción de desarrollador. Aquí vamos a activar lo que sería el desbloqueo M. Al activarlo, si tenemos una clave nos va a pedir lo que sería que se la pongamos. Y bueno, una vez hecho eso, pasaremos ya a lo que sería apagar el dispositivo. Ya saben que en la descripción de este video te dejo todos los archivos correspondientes. Baja los de tu modelo, los cuales se requieren. Y aquí vamos a guardar en el dispositivo unos archivos que a continuación te voy a mostrar. Aquí ya está configurado correctamente, así lo dejamos tal cual. Te voy a dejar a continuación lo que serían los archivos que vas a guardar. Te voy a mostrar. Estos archivos son los que vas a guardar en tu teléfono, ya sea en tu almacenamiento interno o una memoria SD. Yo te recomiendo que lo hagas en una memoria SD. Y bueno, ya aclarado estos puntos son, reitero, los archivos que vas a guardar en tu dispositivo. Los cuales vamos a ocupar para flashearlos mediante TWRP. Y ya aclarado esto, ya pasaremos a apagar el dispositivo. Ya saben que el dispositivo se apaga. Una vez que se haya apagado, vamos a presionar lo que sería el apartado D, el botón de Power, botón Bixby al mismo tiempo. Y lo que sería volumen menos hasta que inicie en modo Dumbloader. Aquí te voy a estar dejando un clic, el cual cuando muestro como pongo el dispositivo, en modo Dumbloader. Bueno, una vez que ya estemos en la computadora, lo que pasamos a hacer, como les he mencionado, es descargar todos los archivos que te dejo en la descripción de este video. Vamos a pasar a extraer la carpeta, la cual es de Odin. Una vez que se haya extraído correctamente, es decir, nos generará esa carpeta que les mencioné. Vamos a pasar a ejecutarlo con doble clic y nos mandará esta alerta. Una vez que la hayamos dado en Enter, nos mandaría a este menú de Odin, ya que está abierto correctamente. Pasaremos a darle en el apartado de AP. Vamos a seleccionar el TWRP. Aquí abro un pequeño paréntesis. Como saben, hay dos versiones para descargar TWRP. En esa misma, ya sea que está Snapdragon o Exynos, tú vas a descargar las dos y vas a flashear primero la que no es de tu país. Y de ahí pasarías a flashear sucesivamente la otra. Y así se estaría solucionando el error de que no te flashea el recovery. Ya saben que el teléfono se pone en modo Dumbloader. Ya saben que es Power, Botón Bixby y Volumen Menos al mismo tiempo para que se ponga en ese modo. Ya se ha flasheado correctamente el TWRP. Bueno, una vez que ya se haya instalado correctamente el recovery, lo que vamos a hacer es presionar Power, Bixby y Volumen Más en caso de que no inicie el recovery. Una vez que haya iniciado, se pueden dar cuenta que DL es Wipe. Y de ahí nos fuimos al apartado de Wipe. Ahí dentro de Wipe vamos a encontrar dos apartados en la parte inferior. El cual vamos a darle en lo que sería Format Data. Aquí en Format Data vamos a escribir lo siguiente que es Yes. Una vez que le hayamos dado en Yes, vamos a pasar a confirmarlo en la palomita. Va a empezar a hacer un proceso en el cual te van a salir algunas cosas en rojo y en blanco. Y hasta arriba donde dice Format Data tiene que decir Social Full. Una vez que haya hecho esto, lo que vamos a hacer es regresarnos al menú principal. Como se pueden dar cuenta aquí a continuación, yo me estoy regresando. Y una vez que nos hayamos regresado correctamente con Back o con lo que serían los botones virtuales, vamos a encontrar otros apartados, los cuales nos vamos a ir al apartado de Reboot. Dentro de Reboot vamos a encontrar unos apartados, los cuales el importante aquí es Recovery. Tenemos que darle en el apartado de Recovery. Ahí dentro de Recovery vamos a darle. Y una vez que le hayamos dado ahí en Recovery, se va a apagar el teléfono y va a reiniciar el TWRP. Nos va a mandar lo que sería al menú principal de nuevo, haciendo el Swipe. Vamos a esperar a que inicie el dispositivo. Se pueden dar cuenta, sale el logo de TWRP. Y bueno, vamos a darle aquí en el apartado del Swipe, todo normal. Y vamos a irnos de nuevo al mismo apartado, el cual nos fuimos hace rato, que es el Wipe. Dentro de Wipe vamos a volver a hacer el mismo procedimiento, en el cual vamos a seleccionar Format Data. Vamos a escribir Yes. Vamos a pasar a confirmarlo. Y una vez que lo hayamos confirmado correctamente, vamos a esperar que haga el proceso. Va a hacer de nuevo el proceso. Se pueden dar cuenta, pero ya no aparecen tantos errores. Vamos a darle, una vez que haya llegado en Suseful, lo que sería en Back. Y nos vamos a ir al apartado de Install. Dentro de Install vamos a encontrar los archivos, los cuales guardamos, ya les había mencionado hace ratos. El cual van a ser tres archivos, los cuales, entre ellos, es el Magis. Vamos a darle en el almacenamiento externo. Como saben, deben tener una memoria externa. Si no tienes, puedes hacer el almacenamiento interno. Y bueno, una vez hecho esto correctamente, vamos a pasar a darle en el principal, que es lo que sería el No Verify. Aquí vamos a seleccionarlo. Y le vamos a dar en el Swipe. Vamos a empezar a hacer el proceso del flasheo. Una vez que se esté flasheando correctamente, vamos a esperar a que finalice. Ya que haya finalizado, nos vamos a regresar a donde están los demás archivos. Y vamos a seleccionar lo que sería el segundo archivo, el cual a continuación van a ver. Aquí mismo se pueden dar cuenta que estaban, donde yo se los mencioné. Y bueno, se pueden dar cuenta que aquí los selecciono, lo que sería el binary pass. Vamos a darle en el Swipe. Vamos a esperar a que finalice. Y ya por último, una vez que se haya dado en su default, vamos a pasar a flashear el último archivo, que es el Magis. Vamos a darle aquí. Vamos a darle en el Swipe de nuevo. Y vamos a esperar a que finalice. Una vez que haya finalizado correctamente, nada más tenemos que darle en Reboot System. Y bueno, vamos a esperar a que finalice. Se pueden dar cuenta que ya ha finalizado. Le voy en Reboot System. Se va a apagar el teléfono y te puede suceder lo que me sucedió a mí. Que se encendió el teléfono, pero se volvió a apagar y luego volvió a encender. No te preocupes, no pasa nada. Mientras no te salga nada en la parte superior con unas letras en color naranja, es que el proceso ha salido correctamente. Se pueden dar cuenta que ya inició. Y aquí ya vamos a esperar nada más que inicie el dispositivo. Ahorita voy a usar el video y te paso cuando ya haya arrancado correctamente. Bueno, se pueden dar cuenta que ya encendió correctamente el dispositivo. Va a arrancar como si viniera de fábrica. Tenemos que configurar el idioma, la cuenta de Google, entre otras cosas más que es de conexiones a internet y así. Y bueno, este proceso saben que es algo el cual nos lleva alrededor de 2 a 5 minutos. Y pues ya esto es personal. Vamos a adelantar este punto. Y nos vamos a pasar al proceso donde hacemos por último la instalación de lo que sería Magis, ya la APK y que esté correctamente el acceso. Bueno, el dispositivo ya está configurado correctamente. Ya lo que pasamos a hacer es irnos a nuestro administrador de archivos y seleccionar lo que sería la APK, la cual es de Magis. La cual vamos a pasar a instalar para tener el proceso ya correctamente del acceso root. Aquí vamos a darle en el apartado de instalar. Vamos a hacer un proceso en el cual tienes que conseguirle unos permisos, ya sabes, porque pues ha restablecido de fábrica el dispositivo. Y es de nuevo configurar todo. Una vez que pasemos a hacer la instalación, vamos a esperar a que finalice lo que sería esta instalación. Se ha instalado correctamente. Pasaríamos a abrirlo. Una vez que lo abrimos, vamos a darle lo que serían los permisos correspondientes. Que se pueden dar cuenta que dice que se requiere una instalación adicional. Si no te sale esto, no te preocupes. Mientras eso está así correctamente como me aparece a mí, ya está correctamente ruteado el dispositivo. Y bueno, aquí se reinicia el dispositivo ya que pues le he conseguido unos permisos. Si no te lo piden, no te preocupes, no pasa nada. Y por último te voy a mostrar cuando ya hago la verificación del ruteo correctamente. Bueno, con esto me despido. El dispositivo se ha ruteado correctamente. Te paso a hacer la verificación en el root checker que el dispositivo está correctamente ruteado en la versión más reciente del parche del Samsung Galaxy S8 Plus.